Ya se ven señores, los claros del día, y con alegría, cantar con humores. Y los recandores, del sol puedo ver, que se va a estender, en la cordillera, que me puede ver allí su amanecer. Música Es de la montaña, allá en la pradera, la campilla entera, y de alegría se baña. Música Junto a la cabaña, mi amoroso amigo, donde dirigido, mi saludo llega, mi cantor entrega a ti un palco florido. Música Deja sus canciones, con los galantones, a ti un palco florido. Música Música